Vamos a hablar en este caso de algo que es muy particular que recién ahora lo están empezando a implementar, digamos, que es la tecnología del fútbol y el famoso video red, ¿no? Sí, el VAR. Bueno, se dio una situación el fin de semana en la final de la Supercopa de Holanda. Se juega en el Feyenoord y el VCS. Ganó el Feyenoord 4 a 2. Por penales. Y en un momento del partido. Por penales. Ah, bien. En los penales 4 a 2. Bien, no sabía, pensé que era el partido. No lo había visto. Pero sí vi la situación particular que se dio en el que el árbitro no le cobra un penal al Vitesse y de esa misma jugada hace un gol el Feyenoord. Creo que estaba en posición adelantada, me parece. ¿Cuánto pasó? Cuatro minutos. Tres minutos. Bueno, en ese momento vuelve todo para atrás y cobra el penal para el Vitesse. Ve por el video ref. Es raro, ¿no? Ver esto. Yo creo que hay dos opciones. Cuando pide el video ref, el video ref, el tiempo debe pararse, como en el rugby. En el único momento que el tiempo se debe parar. O ponés un quinto árbitro que le diga, no, volvé la jugada atrás, penales. No podés ahorita salir de la cancha, hablar con todo el tipo. Ya cuando un tipo ajeno al arbitraje general está influido. Imaginate que se empiece a hacer acá. No, te matan. Imaginate que toda la cancha de Boca, digo Boca porque se me ocurre todo el estadio único, empiece, vi que ganó, hijo de tu mamá. Ya el tipo va influido. Si es penal y duda, como es acá, que somos el país del impedimento, no lo cobra. Se va a usar, ya te cuento, se va a usar para semifinal y final de la Copa Libertadores. Si está comprando eso, ya te avise. A mí no me gusta. La quiero ver eso. Está bien que hay más justicia seguramente y los hinchaviteces te dirán que casi les hacen un gol y no les cobran un penal. No lo veo dinámico, ¿no? Pero lo veo muy poco dinámico. Además, yo pienso que a veces la inclusión de la tecnología no elimina por completo los errores del árbitro. La primera que se usó, que fue en el Mundial Sub-20, en un partido que jugaba la Argentina, por video red, echan a un jugador argentino, a Lautaro Martínez, y por video red, después nos echan a un jugador inglés. Si. Y el árbitro lo vio por video red y no lo echó. Si. A Lautaro Martínez creo que era Real Madrid, perdón. Ah, yo te digo, los errores humanos pueden seguir estando, como más que el árbitro lo vea en tele. En ese caso, Lautaro Martínez está bien echado. Si, está bien echado. Si, está bien echado. Yo lo dije, está bien echado porque pega el codazo. Si, 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 eso no está en duda, pero también después hay una jugada dudosa, digamos, entre comillas, a favor de Argentina o en contra de Inglaterra, que mereció sanción para el jugador inglés y no hubo sanción. Y no pasa nada. No pasa nada, los errores están igual. Para mí tiene que aparecer la tecnología en el fútbol, pero para ver si la pelota entró o no, dentro del arco. Ahí lo veo bien. Ahí por ejemplo. Y después ponen un juego de líneas detrás del arco para este tipo de jugadas. Eso está bueno. ¿Vas a parar todo el partido por la jugada? No, no. No, eso no se hizo. Fundamentame por qué. Fundamentame por qué. Ya se hizo la de las dos líneas, la de las quinto líneas, se hizo muchachos. Y que vas a parar todo el partido por una jugada dudosa. Coincido con goza, yo creo que está bueno. Al hockey, en el hockey fútbol lo van a jugar ahora. Un juez atrás del arco me parece que te da una jugada con goza. Concierta. Igual no es preciso. No, bien. Son opiniones distintas. Yo a Diego con Gonzalo, yo para mí eso está bueno, porque parar un partido hay que pasen 4 minutos. Hay 4 árbitros. Ponés 2 tipos viniendo ni siquiera como árbitros. Ponés un tipo idóneo o 2 representantes van a jugar a Boca, River. Ponés un jugador idóneo de River o un idóneo de Boca, o 3. Así decide. Sí, pero cómo se van a poner a Boca, River. 3. Uno parcial. Ponés uno parcial. Uno, perdón, uno neutral. Uno neutral, sí. Pasan que se van a matar, Emi. Pero algo hay que hacer, no, yo, a ver, yo no creo esa pavada de... La tecnología avanza y yo no creo con eso de hay que convivir con el error. Uno se va amargado a dormir un domingo cuando no te podés esperar. Sí, tal cual, pero también te podés ir contento cuando te lo cobran a favor más. Qué sé yo. Sí. Yo le voy a decir, muchachos, a Argentina va a tardar en llegar. Sí. No tenemos un peso. Aparte mucho. Sí, ni sabemos si arranca. Sí. No, no. Ya llegó la plata de la televisión. ¿Llegó la plata? ¿Está confirmado? Sí. Yo hoy había escuchado menos por eso, Diego. Llegó la plata de la televisión. Ah. Entonces... Porque tenía otra versión hoy. A la tarde. Hace pocas horas. El 25 de agosto va a arrancar el torneo. Bueno, yo estoy un poco la vereda enfrente de mí. Yo creo que hay que convivir con el error. Hace cien años que se juega el fútbol así y... Ya está. El fútbol es fútbol y se da fútbol siempre. Sí, sí. Dándote y sacándote. Pero bueno, está bien. Son puntos de vista y no tenemos por qué estar siempre de acuerdo en todo. Yo pienso que no... Pero bueno... Quedan cinco minutos. Pensar que en cinco minutos, muchachos, se jugó un partido... Sí. Vergonzoso. Entre riestra y comunicación. Una... La nueva gafa tuvo la posibilidad... Qué vergüenza me da. Porque la verdad que... No le veo sentir. Te cuento. A excursionistas se le sacaron 20 puntos. No. No. Arrestra. No. En la historia... Ah. Ahí está. Por favor, aclará. Se le sacaron 20 puntos. A Nueva Chicago se le sacaron 21. Y al Mirante Brown... 36. No. 20 puntos. No. Al Mirante Brown sacaron 36 puntos. Hizo una campaña de campeonato histórico. Al Mirante Brown. Hizo una campaña, como podré decir, de 75 puntos con Shulton. O sea, viste o lo pude hacer. Ganó el 75% de los partidos. Una bestialidad. Una bestialidad. Una bestialidad. Casi igual a la campaña de estudiantes en la B nacional. Yo me acuerdo. Una bestialidad. Y no pudo ascender por los 30 y pico. Claro. Cuando la facción... Porque el Mirante Brown no tiene dos facciones. Tiene tres. En cancha de Racing fue. En cancha de Racing, exacto. Podríamos decir que la pelota no se mancha, no se dio. La nueva AFA tenía la posibilidad de hacer algo histórico. Muchas gracias. Pero como siempre... Como... A ver muchachos, yo les voy a decir una cosa. Cuando iban a sancionar a registra... La registra que iban... Yo les voy a decir la verdad. Iba a hacer de comunicaciones. Soló el teléfono en la... ¿Qué tiene? Llamó Maradona. Dijo, donde no va haciendo registra se pudre todo. No Diego, yo lo tengo que sancionar. Tiene que hacer de la registra. Está Víctor Stinfale metido. Un tipo que tiene más barro en los pies. Que los políticos cuando van a hacer campaña. A los barrios que no hay asfalto. A los barrios, perdón. No a los barrios. A los barrios que no hay asfalto. Se barran las botas para hacer campaña. Bueno. Stinfale, por lo tanto Maradona. Llamó al Diego y dijo. Tiene que hacer de la registra. Se juega unos 5 minutos. Ya, pero bueno. Aparte hay un reglamento que avala que si hay invasión del equipo que... Estaba ganando. Sería un jugador igual de la cacha. Un jugador igual de la cacha. Exacto. En la historia. Y no se... No, el reglamento no existió en este caso. No saben si lo van a funcionar. Sí. El reglamento no se vio. Dos años. Perdón. No, no, no. Pará, pará, pará. ¿Está cuando les copian el reglamento? ¿En el informe? Lo van a sancionar a oficio. Igual lo que dice... Lo van a sancionar a oficio. Le van a dar por mínimo estar hablando de un máximo de dos años y mínimo de seis meses. Sí. Este pibe tiene que ser sancionado aparte por la jerga de que es un tarado. Sí. Porque es un tarado. Aparte se quiso hacer el canchero. Después en la cancha se hacía el pillo. Porque había uno de guerrita que tenía cara de malo. Se ponía al lado y bardeaba a los pibes de comunicaciones. Yo creo que si ese freire con el pelado alto, el dos de comunicaciones, que es una bestia. Ah, sí. Se hacía loco, no se hacía loco porque tenía cinco tipos atrás. Porque así somos todos machos. Aparte... Perdón. No, no, dale vos del juego. Qué necesidad los jugadores de vista, que conozco algunos, festejaron en el campo del juego un ascenso que no era válido. Manchado, manchado. Después en las redes sociales también, festejando el ascenso en familia. Flaco, fíjate cómo ascendiste, miráte al espejo. Con todo respeto que se me dice este jugador que se ha aportado de muy buena manera conmigo. Pero fíjate cómo ascendiste, ascendiste a veces que... Sí, bueno, pero el ascenso no es la culpa de los jugadores, muchachos. Ahí no estoy de acuerdo. No, yo no voy a estar de acuerdo. El reglamento está cuando a uno le conviene, no me parece. Porque acá tendrá que haber pasado comunicaciones, viejo. Dejémonos de joder. Bueno, tampoco comunicaciones. Yo le voy a decir una cosa. Y yo incluso estuve más en desacuerdo. Los partidos se ganan en la cancha. Los partidos se ganan en la cancha. Ya pasó el Libertadores que no se ganó en la cancha. Sí, hubo un equipo que salió a la cancha. Mientras Gallardo dice que él no banca la trapa, ellos salieron a correr a Paraguay. Los partidos, cualquier tipo de partido. Después, incluso yo digo que la sanción a Boca fue floja. El día de las pimientas, Boca tendría que haber estado entre 1 y 3 años sin poder jugar internacional. Claro. Internacionalmente. Porque siempre ganan los intereses. Internacionalmente. Pero el partido, los 45 minutos tendría que haber jugado en cancha de Vene, en cancha de Racing, en cancha de Independiente. Se tendría que haber jugado. Los partidos se ganan en la cancha. Si, obviamente. Si no. Estudiantes de Buenos Aires. Eso si. Eso no lo discuto, pero digo, si vas a jugar 5 minutos que pasen las comunicaciones. Digo. Lo que dice Gonza es verdad, hay un reglamento que si el que invade además es un jugador, se le da por ganado el partido al equipo rival y perdido al equipo que invadió. Por lo tanto hubiese ganado Sacachispa, de Sacachispa, Comunicaciones y hubiese ascendido Comunicaciones. Si. Aclaro, no tengo ningún tipo de problema con los chicos de revista. No, no, no. Avalo, yo lo que hice, el reglamento nada más. Tal cual, si. No es personal, pero para algo está el reglamento. Bueno, tenemos que cerrar. Como siempre, recordá. El reglamento dice que hay que sacar el programa. Que nos vamos. Como siempre, recordá.